Hola, mi gente chévere, bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán y señores, ustedes mandaron unos comentarios vergonzosísimos, se dice así, ah, no sé, el punto es que voy a ir donde personas desconocidas y se los voy a decir, tienes un moco, me dice, oh, no, Señor, disculpe, tiene un moco aquí, ahí, ahí, todavía del lado izquierdo, caballero, disculpe, tengo diarrea, usted tiene un papel de baño por ahí, no, no tengo, no, no, usted sabe específicamente dónde se consiguen aquí los papeles de baño, sí, ahí se puede conseguir, le ha pasado mucho eso que dice, ok, gracias, mi don, Le tengo una confesión y es que me suda el pulgar extra cuando lo veo. Me suda el pulgar extra que tengo cuando lo veo. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Usted sabe por qué? ¿Eh? Un abrazo, un abrazo. ¿Usted sabe qué es lo mejor? ¿Eh? Que mi barba pica cuando la rasco en su mejilla. Es verdad. ¿Por qué razón? Ojo porque usted es yo, ¿usted sabe? Usted es yo. Hasta un perrito le alquilé, mira, le adopté. ¿Eh? Hasta un perrito le adopté para usted. Ah. ¿Eh? Pero tú me habías visto antes, mira. No, pero lo vi y yo dije, ¿eh? No. ¿Eh? Pero nada, muchacho. Mi don, ¿le puedo decir algo en confianza? Dos, hasta dos que te quieran. Trate de no sacárselo moco delante de la gente que es un poquito incómodo, como vuelo haciendo eso. Oye, no se lo saque más ya. Ah. Hey. No, ni haga eso tampoco. Eso... Bien. Usted no está bien, gracias. Ok. De nada. Gracias. Gracias. Una pregunta, ¿qué es lo más grande que usted ha tenido en la boca? ¿En la? En la boca. ¿En la boca? 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 ¡Wow! ¿Usted tiene una foto de eso? Yo quiero verlo. ¿Puedo...? ¿Puedo...? Ella lo borró. Oye, una preguntita. Si yo te busco un mango, ¿tú te lo entras entero en la boca? ¿En la boca? ¿Sí? Claro. ¡Wow! Hay mucha gente enamorada de ti. Pero la semilla, no el mango entero, la semilla. Enteras en la boca. Eso es aún peor, pero bueno, un placer. ¡Bálvaro! ¡Cuánto tiempo, loco! ¿Cómo estábamos? Hace mucho... ¿Cómo que te llamaba, verdad? Juanil. Ah, no, Juanil. No, me confundí, mala mía. Me confundí. No, Juanil no me soy yo. No, no, que pensaba que te conocía, pero no... Eh, a Luis. ¿Tú te pareces mucho a Luis? Yo me llamo Luis. ¿No eras Juanito? No, yo confundí. ¿Quién eres tú? Juanito y Luis también. ¿Qué tú hacías? Yo, yo vendo artículos y cosas. ¿Venezolano? Sí. Pues yo compraba, era yo. Compraba la vaina, los romes y la vaina. Ok. Y tú en el que está ahí estuvieses grabador. Es una broma, el show de Carlos Verán en la cámara. Es relajante. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Y cómo que usted se llama? Juanito o Luis, ¿cuál es? Claro. El que sea para vender, ¿verdad? Toma, manito. Un placer. Sí. Señor, ¿tienes comida entre los dientes ahí? De nada. Mirón, el papel. El que te envuelve bombón. ¿Qué? El que te envuelve bombón. ¿Envuelve bombón? El que te envuelve, el papel que te envuelve bombón. Yo no entiendo. Yo creo que esa técnica no funcionó. Yo no entiendo. Señor, una pregunta. ¿A usted le gusta comer caca? ¿Cómo? Caca. No. A mí me encanta. Ajá. Sí. No. No, simplemente quería hacerle una confesión. Ajá, dígame. Y si algún día está por aquí y quiere hacer caca, me deja saber, no tienen que ir al baño. Yo... Yo se la puedo comprar. ¡Ah! ¡Mamá! ¿Cuánto tiempo es usted? Yo tengo toda la vida buscándola. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto tiempo! ¡Ay, cuidado si me rompo la espalda! ¿Usted me conoce? Ay, yo no me acuerdo de ti. ¿No se acuerda? No. Ah. Dime. Es una broma del show de Carlos Durandí. ¡Ay, qué lindo! ¡Ella me hizo el coro! ¡Qué linda! ¡Ella me abrazó! 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 ¡Qué lo que es! Una pregunta. ¡Ey! Ve acá, si tiene una pregunta, tú me conoces. Sí. ¿Cuántas veces al día tuvo al baño? ¿Al baño? ¿Tú sabes que tengo como problema ahí? Una vez. ¿Una vez y ya? Sí, una o dos veces. ¡Llamé! ¡Cagué! Brother. Entre tú y yo, loco, mira. Se te paró. La bicicleta, vieja. Señora. Una cosita. Me pica mucho la oreja. Usted me puede meter la lengua para que se me vaya la picazón, por favor. Aquí. Círculo, luego cuadrado y luego en triángulo. Y se me quita el picazón. ¿Quiere? ¿Por qué no? Porque ella no quiere. Señor. Una pregunta. ¿Qué es lo más grande que ha tenido en la boca? ¿Qué es lo más grande que ha tenido en la boca? ¿Qué es lo más grande que ha tenido en la boca? Lo saben, te saben, te saben. Si se rió, se acordó de algo. Hermano, ¿te puedo hacer una confesión? No, en serio. Te veo muy feliz. Te tienes feliz, eh. Tú sabes lo que a mí más me gusta hacer en la vida. Yo me tiro los peos y los vuelo. Pero se lo juro, huelen muy bien. ¿Quieres probar? No, no, no. No, no, quédese aquí, de verdad. Te lo prometo. O sea, tú nunca vas a valer un peo como este. Quédate tranquilo. Viene ahí. Bájate un poquito para que lo vuelas. En serio, tú vas a hacer eso. Dile adiós a la cámara. Hermano, me excuso. Tienes la cremallera abierta. El zip. Ah, ¿te has cerrado? Sí. Es una broma para el show de Carlos Durán. Ya la dio a la cámara. Amiguita. Mi mamá te mandó a decir que quiere que tú seas su yerna. ¡Señores! ¡Petronila y yo nos vamos a casar! ¡Mami quiere! ¿Petronila? ¡Petronila! ¡Petronila y yo! ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? A él. Ah, ok. Señora, señora. Discúlpeme. Se le pasó un poco la menstruación. Señorita, una pregunta. Una preguntita. Entre tú y yo me estoy haciendo pupú. Tú me puedes prestar 15 pesos por un papel de baño. ¿Tú no vas a hacer pupú? No. Señora, mire. Tenga cuidado que le está caminando con los pies. ¿Qué? Yo estoy confundido. De nada. ¿Qué? Si te gustó este video y de verdad quieres una segunda parte, entonces es sencillo, dale like porque solo así sé que quieres esa segunda parte. Además, suscríbete a mi canal y mira este video que te va a encantar, pero más importante aún tengo que mencionar a esas personas que se unieron al canal. Gracias por hacerlo y tú te puedes unir así. Dale, únete. ¿Qué tiempo yo me todavía quedé haciéndolo así para que él se una? Un minuto. ¿Minuto? No, únete.